Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de SnowRunner. El día de hoy os traigo un vídeo bastante cortito para esta serie, ya sabéis que estamos con el objetivo de momento del 100% de Michigan antes de pasar a los siguientes mapas. Ya voy más o menos un 70-71%, hemos avanzado bastante, tengo unos cuantos episodios de hecho de esta serie para ir trayendo aquí al canal. Y recordaros que todos estos vídeos de SnowRunner los grabamos en directo, donde hago directos todos los días, todas las tardes estoy en directo, bastantes horas. Tenéis link abajo en la descripción, en el canal de Twitch, y si os apetece pasaros pues podéis ver todo este contenido en directo. Además de SnowRunner hacemos un montonazo de cosas más. Y muy importante porque quiero hacer esta pequeña intro para avisaros de que este sábado día 18 estaremos toda la tarde corriendo una carrera bastante interesante. Vamos a correr las Battlest 1000 Mont Panorama con los V8, 6 horas en solitario. Así que si os apetece pasaros, este sábado estaremos por ahí. Empezaremos más o menos al mediodía, horario español, más o menos creo que es a las 3 de la tarde, si no me equivoco. Os lo confirmaré por redes sociales. Pero eso, si os apetece pasaros el fin de semana, 6 horas de Mont Panorama con los V8. Battlest 1000. Así que nada, gente, os dejo con el vídeo, espero que os guste. Ya digo, un vídeo bastante cortito, pero divertido. Así que vámonos. A ver, vamos a hacer otra competición. Nos queda por aquí, me voy a quitar del medio para que lo veáis bien. Nos queda carga pesada o nuevo nido. Vamos a ver cuál es la de carga pesada. Me voy a volver a poner aquí. Hola, buenas tardes. Vale, importante, hay que evitar recuperar, cambio de camión o taller. Y hay que entregar en la granja, que en la granja la tenemos aquí, pieza de repuesto especial. De 3, o sea, 3 piezas de repuesto especial. No sé cuánto ocupan. No sé cuánto ocupan estas piezas de repuesto especiales. Creo, espero. Que una unidad cada una, o sea, un espacio cada una. Así que necesitaremos un remolque de 3. Una ruta bastante corta hasta la granja. Esto va a ser ultra rápido porque, de hecho, la copa de oro son 4 minutos y medio. Así que vamos a elegir camión. No sin antes agradecer a Gorkita ese pedazo de raid. Bienvenidos a todos, gente. Aquí estamos con SnowRunner. Estamos justo, vamos a empezar una competición de estas chungas. Que van por tiempo. Lo único, no sé qué camión cogerme. Algo para llevar 3 unidades. A ver, hasta la granja vamos bastante, 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 fácil. Creo que me va a pillar el Internacional. Vamos a mirar algún remolque por aquí con 3 unidades o 4. Y a ver, muchísimas gracias Gorka y bienvenidos a todos. ¿A qué andabais? ¿Qué estabais haciendo? ¿Estabais también con Snow o a qué andabais hoy? Vale, 5 unidades. Hay algo de 3. No me suena que haya ningún remolque de 3 unidades. Así que tendremos que pillar uno de 4. Ah, pues mira. De 3, pero la madre que lo... Mucho barco. Vale, lo único. Necesitamos anclaje alto. Pues vamos a hacer una cosa. Rescatamos por aquí. Me pillo mi Pacific P12. Que ya tenemos incluso el anclaje alto. Y pillamos ese... Ese remolque. Vamos a pillar el remolque de 3 unidades. Este es mi remolque pesado de cama baja. 6.400 lereules. Y lo único también, muy importante. La competición se llama carga pesada. Y la activamos aquí al lado justo. Vamos para allá. Del tirón. Con el Pacific. Muy importante. Ahora sí. Ahora ya podemos empezar. Vámonos. Vale. ¿Qué necesitábamos? Tengo una memoria de pez. Piezas de repuesto especial. 3 unidades. Gestión de carga. Piezas de repuesto especial. 1, 2 y 3. La tenemos. Y activamos la misión que está. Vale. Es esta de aquí, del fondo. Supongo. No hay mucha más cosa aquí. Bueno. Pues vamos al lío, ¿eh, gente? A ver si lo conseguimos en 4 minutos y medio. Mostrar competición. 4 minutos y medio medalla de oro. Así que 3, 2, 1. Quita el freno de estacionamiento. 3, 2, 1. Voy a poner tracción total. No nos importa el combustible ahora mismo. Tenemos que entregar en la granja. Y vámonos. Let's go. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que lo conseguimos fácil. Yo creo que lo conseguimos... Bueno. De todas formas, también te digo. He pillado el camión... Más lento de los que tengo. Parece que está lloviendo, ¿no? Gente, ¿qué me decís? Ah, no. Parece que ha parado ya de llover. Sí, sí. Ha parado ya de llover. Muy importante. A ver. El que diga que me he rozado el remolque contra ese muro... Es porque tiene la calidad del directo muy bajita. Te recomiendo que subas un poco la calidad del directo para que lo puedas ver un poquito mejor. Porque no he rozado, ¿eh? Yo ahí no he rozado. No me ha parecido, por lo menos. Pero bueno, vamos por aquí. Casi un minutito. Para haber volcado ya, nada más empezar. Hola, Joel. Bienvenido. Nada, nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Eh, llevo eso. Uno de los camiones más lentos que tengo. Pero bueno. Venga, vamos para allá. La granja está aquí al lado. Esta competición es súper sencilla, la verdad. Y no sé por qué ponen ocho minutos y pico para la medalla de plata. ¿Qué hora es en España? Las nueve y cinco. Habrá que empezar a plantearse cenar algo, ¿no? Digo yo. Sí, ¿no? Eso de cenar todos los días, pues está bien. La verdad es que mola. Habrá que planteárselo ya no dentro de mucho. Venga, vamos. Cuidado aquí a la entrada a la granja. Nunca he probado a ir por ahí detrás, ¿eh? Igual por ahí detrás... Sé que atravesando todos estos terrenos te quedas enganchado. Hay que tener cuidado aquí en la entrada a la granja porque es profundo. Parece que no, pero es bastante profundo. Lo que es clave es hacer un giro así amplio e intentar venir por aquí lo más rápido posible para no perder velocidad. Veamos. Dos minutos llevamos. Intento tirar cabestrante rápido aquí. Venga. Vamos. No me hagas meter corta. Vamos, 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 vamos. No te quedes enganchado. Me tiras un buen cabestrante ahí. Sí, señor. ¡Ole ahí! El cuque. Muchísimas gracias por esos cuatro meses en el desguace. Grandisísimo, tío. Muchísimas gracias. ¿Para cuándo reaccionando a Drift de seguidores? Hace mucho tiempo que hacía la serie esa de Top Drift. Que la gente me enviaba cruzadas básicamente y las veíamos en formato vídeos. Hace mucho tiempo que hacía esa serie y... No me acuerdo ni el correo electrónico que tenía puesto ni lo tengo activo creo ahora mismo. Así que esa serie la dejé de hacer, tío. Que aproveche, Polower, tío. Venga, vamos, 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 vamos. Tres minutos. Serán cuatro y medio. Venga, tiramos de cabestrante aquí. Nos ayudamos un poquito. Venga, vamos. Nada, se puede, ¿eh? Se puede conseguir. Venga, perfecto. Salimos de aquí. Lo único, no sé dónde quieren... Al fondo, típico granja, vale. Podría haberlo mirado antes esto. Tres cuarenta. Tres cuarenta. Vamos justitos. Buenas, David. Bienvenido. De paseo por el rancho. Bueno, completando misiones aquí en Michigan, tío. A ver si lo completamos al cien por cien algún día. Que en el fondo... Tengo ganas de irme ya... A Alaska. Pero hasta que no lo complete no me voy. A cabezón no me gana nadie. Venga, cuatro, diez. Ya está, venga, que lo tenemos aquí. Rápido, 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 rápido. Gestión de carga. Pa, 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 pa. Vale, he saltado rápido la misión, pero bueno. Bueno, completamos. Completamos en oro. Vale, lo que vamos a hacer ahora es para no dejar este remolque aquí, que cuesta bastante pasta. Seis mil y pico. Vamos a llevarlo de vuelta, lo vendemos y... Y lo dejamos... Dejamos este camión por ahí. Ahí va. Qué hostia, qué hostia me he dado. Por la derecha del charco, sí. Lo sé, que por aquí engancha un poquito menos. Aquí sobre todo. Este final es mejor por aquí. Y yo siempre me empiezo a centrar y... Y nunca acabo. Pero sí, por aquí, mira, es muchísimo mejor, tío. Lo único, aquí al final ya sí que te quedas enganchado. Eso siempre. Pero sí, mucho mejor por este lado, tío. El camión que sale en la imagen de este mapa es... Si no me equivoco... Ah, no, el de la presa Smithbile, este no. El que va muy bien es el de la isla Drummond, el Pacific P16. Ese va de vicio. Es lento, pero va muy bien. Y por cierto, vaya pasada acabamos de hacer, eh. Muy buena. Me la apunto. Últimamente están subiendo las temperaturas. Vivo en Donosti, tío. Vivo en San Sebastián. Aquí hemos tenido el mejor verano de la historia, tío. Veintipico grados. Todo el verano. Mejor imposible. El de este mapa... No me gusta mucho ese, eh. Ese lo terminé vendiendo, creo. Era el Western, ¿no? Creo, si no me equivoco. Lo terminé vendiendo. Este, el P12, también va muy bien. Este camión va... Va bien. Lo malo... Es que es muy grande. Es demasiado largo. Pero va... Va bien, va bien. Sí, el Pacific P16 es muy lento, pero es que no se queda enganchado con prácticamente nada, tío. No, pues Jordi, aquí en el norte el verano hemos tenido, para mí, un verano cojonudo. Ahora mismo hace 20 grados, tío. Se está de lujo. De lujo. Vale, vamos a vender el remolque, que es buen dinerito. Y recogemos el camión. Podemos echar un vistazo también a los camiones. Tienda de remolques, ¿dónde tenemos este? Este lo vendemos, perfecto. Vamos a rescatar directamente. Podemos, 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 podemos. Nunca me acuerdo. Tienda de camiones, directamente. El Caterpillar este te lo daban, con una de las últimas actualizaciones, te daban este Caterpillar. No me gustó nada. Este Caterpillar tampoco me gustó nada. La Chevron la tenemos, el Kodiak este lo... Ah, sí, es con el que hemos hecho la otra misión. El For, este es para carretera principalmente. El GMC este sin más. El Fleth, el Fleth Star este... No sé si lo he probado. Este Interna... Ah, te daban este International también, creo. Con la última actualización creo que te daban ese. Y el Caterpillar este, creo, si no me equivoco. Los dos del DLC, creo. O no, o no lo sé. Pero este me suena haberlo probado y tampoco me gustó mucho. Este sin más. Sin más. Bueno, este es el de la miniatura, creo, ¿no? Si no me equivoco. No lo sé. El Scout este iba muy bien al principio también. Este International nada. El Pacific P12. El P16 es una bestia. Este lo hemos probado y regular. Y luego ya te bloquean. Antes sí que podías comprar, si no me equivoco, al principio del juego, creo que podías comprar cualquier camión dando igual donde estabas. Pero ahora ya no te deja comprar más camiones, tío. Está todo limitado. El Hammer lo encuentras en Alaska, si no me equivoco. Este tiene que ir muy bien. El Azov este tiene que ir muy fresco. Uno que me llama la atención también es... Este, el TUT 420. Tiene buena pinta. Parece una tanqueta, un minitanque. Tiene muy buena pinta. Este YAR tiene que ir fresco también para exploración. Y ya está. Estos son los que hay de momento. Pero bueno, van metiendo nuevos camiones. No está mal. Hay buen catálogo. Para elegir el vehículo que quieras. Y los que tengo actualmente son estos. Tengo el Chevrolet Kodiak. Que lo hemos probado antes. Va muy bien con estas ruedas, sobre todo. El International, que este te lo dan. Es de los primeros camiones que consigues, si no me equivoco. El P12. El Western Star, que sin más. Tiene una buena plataforma integrada directamente, pero sin más. Y luego el CAN, que este era una locura al principio cuando salió el juego. Que luego lo nerfearon. Y el Chevrolete, la Chevrolete.